Impresionante la carta, son las 8 y 38 minutos, una hora menos en Canarias y esta noticia llega justo, en este caso, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Carmen Cabestani, cofundadora de la Asociación No al Acoso Escolar. Muy buenos días, hay mucho, mucho todavía por hacer, ¿verdad? Hola, buenos días. Decir que no soy cofundadora, soy presidenta de la Asociación, pero efectivamente queda mucho por hacer y tenemos muchísima prisa todos para que se haga porque si no, mientras tanto, vamos perdiendo vidas por el camino. Carmen, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer cuanto antes? Pues muy fácil, para nosotros implementar el Decálogo contra el Acoso Escolar, que son 10 medidas que acabarían con esto en un tiempo, pues bueno, más o menos, pero que por lo menos lo irían aminorando y nosotros confiamos en que se terminaría con ello. ¿Me destaca alguna de ellas, la más importante para usted? Pues no sé, hay muchas, pero la primera es nombrarlo, porque mientras siga sin nombrarse en los colegios, pues algo que no se nombra no existe. La última es transparencia, queremos saber todas las cifras, cuántos suicidios hay, cuántos niños los sufren, cuántos acaban en centros psiquiátricos, cuántos se tienen que cambiar de colegio injustamente, cuántos protocolos salen negativos, protocolo es la investigación, casi todos los protocolos famosos salen negativos. ¿Por qué? Pues porque los implementa el propio centro, por tanto tiene que haber algún agente externo. Y formación para el profesorado, súper urgente, hay más, pero en fin. Carmen, ¿cuáles son sus cálculos ahora mismo? ¿Respecto a cuántos niños? A niños y a niños que están sufriendo bullying ahora mismo. Nosotros pensamos que estamos alrededor de los dos millones que sufren cada día en las aulas, sí. Dos millones es una proporción altísima, ¿no? Es la cuarta parte de la población estudiantil que está en ocho millones y medio más o menos en España. Y en casa, porque no todos los niños lo contarán, es evidente, ni todas las niñas. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, ahí nosotros tenemos la regla de las tres Cs. La C de cuerpo, la primera C. El cuerpo del niño acosado es un cuerpo encogido, se hunde bajo ese peso enorme del maltrato diario, mira hacia el suelo, la cabeza agacha, arrastra los pies, no quiere ver ni que lo vean, por lo tanto se viste mucho. La segunda C es la C de cambios. Hay cambios en las notas, hay cambios en los itinerarios, cambios en el carácter, cambia de amigos, dice que pierde las cosas, pero en realidad no las pierde, sino que se las roban. La tercera C es la de campanas. Hacer campana es hacer pellas o hacer novillos. Él no quiere ir al colegio porque allí es donde ellos dicen voy al infierno y se sienten fatal. Algunos acaban en fobia escolar. Esa fobia escolar hay que decir que en el futuro es muy probable que degenere en fobia social y por lo tanto pues tenemos que atajarlo. Estas son las tres Cs que nos permiten detectar. Y Carmen, ¿cuál sería el perfil del niño acosador? Bueno, es un niño que se ha salido siempre con la suya. Es un niño que desde pequeño no ha admitido un no. Es muy probable que haya maltratado a sus padres, pero estos no se han dado cuenta. Me refiero a que les ha llamado idiota o les ha dado un manotazo, ha cogido una perra, se ha negado a recoger los juguetes. Entonces va creciendo de esta manera. Luego le dices a las 10 en casa, llega la hora que quiere. Y por lo tanto, como este maltrato le sale bien, es agresivo verbalmente y también en su expresión corporal. Entonces, como le sale bien, después continúa maltratando también en el colegio y maltratará a sus hijos o a sus trabajadores o en otros ámbitos. Por eso es muy urgente atajarlo. Siempre focalizamos sobre la víctima. ¿Qué hacemos con la víctima? ¿Dónde la llevamos? Que vaya al psicólogo que no tiene habilidades sociales. Pero nos fijamos poco en el agresor. El agresor tiene que tener consecuencias, sí o sí, porque si no lo va a repetir. Carmen Cabestani, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar. Muy buenos días y muchas gracias por hablarnos de este asunto tan preocupante en el Día Internacional contra el Bullying. Un placer. Buenos días.